hola bienvenidos a mi canal las ideas de boni en esta ocasión voy a hacer este dulcerito con una botella de plástico está muy bonito es muy fácil de hacer y yo voy a este es el tercero voy a empezar con el cúter cortando la parte de arriba de mi botella y después voy a continuar con la tijera para así darle forma y que me quede lo más derecho posible así mismo voy cortando la parte de abajo yo solo voy a utilizar la parte del centro de esta botella como ven es muy fácil de hacer después que lo tenga todo voy a aplanar mi centro si quiero me puedo ayudar con una regla para hacerlo un poco más fácil como ven que estoy haciendo aquí lo voy a hacer de los dos lados lo aplanó bien como ven es súper fácil y después lo abro y cuando lo abra en el mismo centro lo aplanó nuevamente para así aplanar las otras dos esquinas los otros dos lados voy haciendo el mismo proceso con mi regla para hacerlo el trabajo un poco más fácil aunque si lo quieres hacer con tus manos no hay ningún problema y como ven así me queda mi cuadrado ya que listo es súper facilito luego voy a ir poniendo unas cintas decorativas estas cintas son adhesivas y tienen purpurina yo también le pegaré luego unas verdes porque estas dos se ven muy muy sencillas después con un cartón lo voy a cargar dos veces voy a recortar mi cartón y lo voy a sacar en foami cuatro veces o en goma eva pueden usar cartón corrugado o cualquier papel el material que quieran voy a sacar también unas cuantas tiras de dos centímetros para forrar mi cartón voy sacando el cartón cuatro veces como ven que estoy haciendo aquí y después procedo a forrar mi cartón con el foami yo estoy utilizando cola transparente pero pueden utilizar el pegamento que se le haga más fácil lo voy a pegar una abajo y otra arriba para que no se vea mi cartón luego por los lados le voy pegando la cinta de dos centímetros de foami esta cinta tiene que tener el largo del cartón y si no lo podemos pegar para que haga el largo de dos después le ponemos silicona por todos los bordes y metemos nuestro plástico cuadrado lo presionamos y nos aseguramos de que quede bien pegado al fondo yo le estoy poniendo un poco de papel picado para que así se vea más bonito pero como ustedes quieran le pongo la tapa y le voy a poner una cinta verde en los lados en los bordes así se tapa el desperfecto de donde yo lo pegué porque mi foami no me daba todo el largo del borde después yo decidí pegarle unas cuantas rositas estas son florecitas de foami tienen adhesivo y yo se lo pegué para decorarlo un poquito también le pegué a la base transparente unas cuantas para que no se vea tan liso como ven estas son de muchos colores y la venden en la tienda de manualidades así me va quedando mi resultado final yo le voy a pegar unas cuantas florecitas y gracias por ver mis vídeos así me quedo suscríbanse hasta la próxima chao chao bye